Mi nombre es Oscar Javier Duarte García, yo vengo de Carcassí, Vería del Reposo. Pero yo me siento orgulloso con lo que tengo, mi bicicleta. Yo me dedico a trabajar, yo trabajo en el campo, yo me toca sacar papita, por ahí hay veces, una vez que otra por ahí me toca ir a ordeñar, tirar la teta, pero pues mi rato libre yo monto en bicicleta. Ayer me asustaron que son dos horas de competencia, son 34 kilómetros de capitanejo aquí a Málaga. Me iban asustando, el corazón le late a uno a mil, uno se siente asustado. Pero cuando usted tiene corazón y se siente capacitado y se siente con buenas piernas, no hay un mundo que lo detenga, nadie lo va a contradecir ni nada. Y yo me monté en mi bicicleta, así sea el último, pero mi honor es llegar a mi meta. ¡Gracias!